¡Soledad! ¿Padre? ¿Quién es? Solo puedo decirle que fue por amor. Lo sé. ¿Quién es el padre? Aquí está, padre. Discúlpeme, padre. Me demoré en la sala de primeros auxilios. ¡Vaya! ¡Nuestro joven doctor! Necesito explicarle mi conducta. ¡Si puede! La señorita llegó a mi consultorio al borde de la histeria. Necesitaba atención médica y techo. ¿Pero cómo? ¿Usted tampoco es él? No entiendo. Ni yo tampoco. Menos mal que están de acuerdo, ¿eh? Solo quiero explicarle por qué la señorita ha tenido que venirse a vivir aquí. ¿Qué? ¿Que vive aquí? ¡Don Mitino! ¡Don Mitino! ¡Ven aquí! Sí, voy, padre. Voy. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Yo le voy a explicar, padre. ¡Vas a explicar! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No, ya! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Soledad está atiquieta. ¡Oiga! De momento, señor intendente, salga y vuelva a entrar, pero pidiendo permiso. ¿Yo digo qué? Que en el pueblo manda usted, pero la iglesia mando yo. Mientras no disponga otra cosa el obispo. ¡Vamos, señor intendente! ¡Vamos! Padre, esto puede traerle complicaciones. No te preocupes, ya verás. ¿Da... ...su permiso para entrar? ¡Caramba, intendente! ¡Qué casualidad! Yo... Padre... ¿Soledad? ¿Estás bien donde estás? Es por mi hijo. Puede que yo tenga culpa, pero él es inocente. Por eso, no conviene que oiga ciertas cosas. ¿Domitilo? Sí, padre. Llévate el niño. Sí, padre. Con cuidado, por favor. Más seguro. ¿Da usted su permiso o no? ¡Ay, pase usted, don Pedro! Hace mucho calor, ¿verdad? Ah, ¿quiere usted un... ...un vasico de agua, eh? No. ¿Y usted, don Raimundo? No. Y... No. ¿Y un pastelico? Don Pedro, ¿quiere usted un pastelico? No. Ah, don Raimundo, ¿usted quiere el carica de coloso, eh? Hemos venido a hablar en serio. Hombre, ¿se puede hablar en serio y comer también un pastel? ¿A qué viene todo esto? A demostrarle el obsequioso y la amable que yo soy cuando me respetan. Dígale que se vaya. De la iglesia no se echa a nadie, ni a usted. Se echa a los indeseables. Ya le he dicho que ni a usted. ¿Qué dice? ¿Que yo soy un indeseable? El señor cura no ha dicho eso. Pero lo ha dejado caer. ¿Que yo he dejado caer a usted? Doctor, ¿que saque yo algo? ¿Dice? Padre, confíese que a mí no me traga. Ni a nosotros. ¿Por qué? Porque somos los señores de este pueblo que si tiene algo, lo tiene por nosotros. Todo lo que le falta a este pueblo, le falta por ustedes. Padre, no le permito que... Y si no quiere escuchar la verdad, no fastidia a este pobre cura. Desde que ha estado usted en Roma, las cosas han cambiado mucho. El concilio debió sorprenderlo. ¿Y a mí qué me parece que al que le ha sorprendido es a usted, no sé por qué, eh? Señor Intendente, al asunto. ¿Qué hace esta mujer aquí? ¿Soledad? Contéstale. Solo quiero bautizar a mi hijo aquí, en el pueblo donde nació. Es el primer derecho que tiene en la vida, y lo voy a defender contra quien sea. Después me iré. No vamos a consentir ese bautismo. ¿Quién no lo va a consentir? El pueblo. ¡No me mienta aquí! Pero si el pueblo es usted y unos cuantos más como usted, pero si tiene usted se ha atemorizado a todo el pueblo. Si el cartero no reparte la correspondencia, hasta que don Luis se ha leído todas las tarjetas postales. ¿Y yo? Y usted, don Pedro, regula de tal manera los créditos y los préstamos, que todo el pueblo depende de usted. ¿Del pueblo? Pero si lo único que no es de usted es la iglesia. Y no va a hacerlo. ¿Y cómo piensa bautizar al chico? Igual que a todos. ¿Echando a vuelo las campanas? Igual que a todos. Para que resuenen sobre esa casa. Casa de los padres de esta. Casa cerrada. Donde nadie entra ni sale desde que a este pueblo llegó la desvergüenza. Doctor, ¿dónde estuvo el niño Soledad? En este pueblo. Bien. Pues el niño será bautizado aquí. Usted sabe que ese chico no tiene padre. Vamos, que ha nacido como la seta, por la humedad del aire. Habría una solución. La parroquia de Pereda. El curita joven que oficiaba cuando usted no estaba. Es un cura muy liberal, le da por el modernismo. Allí podríamos bautizar a la criatura. ¿Y por qué allí y no aquí? ¿Por qué aquí? Somos todos muy serios. Pero yo, que me parto de risa con todos ustedes. ¿De qué se ríe usted? ¿Puede saberse? Quiero que sí. De la seriedad de ustedes. Padre, parece que el tener hijos naturales está muy de moda. Pero que vengan a proclamarlo con campana... La gente decente no lo va a consentir. Están indignados y pueden cometer una barbaridad. En fin, haga su capricho. Usted será el responsable. ...de que yo tenga culpa, pero él es inocente. Por eso, no conviene que oiga ciertas cosas. ¿Domitilo? Sí, padre. Llévate el niño. Sí, padre. Con cuidado, por favor. Va seguro. ¿Domitilo? ¿Da usted su permiso o no? Ah, y pase usted, don Pedro. Hace mucho calor, ¿verdad? ¿Quiere usted un vasico de agua? No. ¿Y usted, don Raimundo? No. Y... no. ¿Y un pastelico? Don Pedro, ¿quiere usted un pastelico? No. Ah, don Raimundo, ¿usted quiere el carica de coloso? Hemos venido a hablar en serio. Hombre, se puede hablar en serio y comer también un pastel. ¿A qué viene todo esto? A demostrarle lo obsequioso y lo amable que yo soy, cuando me respetan. Dígale que se vaya. Seria. Necesitaba atención médica y techo. ¿Pero cómo? ¿Usted tampoco es él? No entiendo. Ni yo tampoco. Menos mal que están de acuerdo, ¿eh? Solo quiero explicarle por qué la señorita ha tenido que venirse a vivir aquí. ¿Qué? ¿Que vive aquí? ¿Domitido? ¿Domitido? ¡Ven! Sí, voy, padre. Voy. Venga aquí. Padre, ven aquí. Venga aquí. Yo le voy a explicar, padre. No, no vas a explicar. Venga, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Fuera de aquí. Sobre la... Está atiquieta. Oiga. De momento, señor intendente, salga y vuelva a entrar, pero pidiendo permiso. Yo digo que... Que en el pueblo manda usted, pero la iglesia mando yo. Mientras no disponga otra cosa el obispo. Vamos, señor intendente. Vamos. Padre, esto puede traerle complicaciones. No te preocupes, ya verás. ¿Da... ...su permiso para entrar? ¡Caramba, intendente! ¡Qué casualidad! Yo... Padre... Soledad, ¿está bien dónde estás? Y por mi hijo. Soledad. Padre. ¿Quién es? Solo puedo decirle... ...que fue por amor. Lo sé. ¿Quién es el padre? Aquí está, padre. Discúlpeme, padre. Me demoré en la sala de primeros auxilios. ¡Vaya! Nuestro joven doctor. Necesito explicarle mi conducta. ¡Si puede! La señorita llegó a mi consultorio al borde de la historia. De la iglesia no se echa a nadie. Ni a usted. Se echa a los indeseables. Ya le he dicho que ni a usted. ¿Qué dice? ¿Que yo soy un indeseable? El señor cura no ha dicho eso. Pero lo ha dejado caer. ¿Que yo he dejado caer a usted? Doctor, ¿que saque yo algo? ¿Dice? Padre, confíese que a mí no me traga. Ni a nosotros. ¿Por qué? Porque somos los señores de este pueblo que si tiene algo, lo tiene por nosotros. Todo lo que le falta a este pueblo, le falta por ustedes. Padre, no le permito que... Y si no quiere escuchar la verdad, no fastidia a este pobre cura. Desde que ha estado usted en Roma las cosas han cambiado mucho. El concilio debió sorprenderlo. ¿Y a mí qué me parece que al que le ha sorprendido es a usted, no sé por qué, eh? Señor Intendente, al asunto. ¿Qué hace esta mujer aquí? ¿Soledad? Contéstame. Solo quiero bautizar a mi hijo aquí. En el pueblo donde nació. Es el primer derecho que tiene la vida.